Nuestra vacaciones con Mález Acá vamos a llegar a Cancún ¿Estamos en playa del Carmen o Cancún? Es mi hermana Frida le voy a poner Che no lo quiere desarmar No Primero los agradecimientos a Mica Suárez por prestarnos la cámara No me gusta nada Yo no quiero salir Soy linda Te queremos agradecer por prestarnos la cámara Vamos pa' las playas Pa' curarte el alma En Anamandaya Ya es de noche Y en realidad para nosotros que vinimos viajando son como las 8 Entonces tenemos hambre ¿Ya sabés que vas a comer de postre? No, estoy a comer de postre Segundo día con Malena Está un poquito nublado Chicos les voy a mostrar el pronóstico Es con hija de tu madre, no lo encuentro Playa del Carmen, ¿no? Nublado, 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 lluvia, 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 tormenta ¿Qué? Bueno ¿Cómo la ves la recalcada? Salió el sol Lo logramos Bueno, esto es un poquito de las vacaciones Estamos viendo que excursiones hacer Hacemos un tourcito, ¿vale? ¿Qué tenemos por acá? Acá están cantando la canción del solucho Tenemos Cocos Puede acercarse También la parrilla ¿Cómo está el Cocos? Se adicta a esto Lo que tiene bueno en estos hoteles Se le puede dejar las cosas así tiradas Literal Billeteras Nada, todo Todo acá tirado Y no te la roba nadie Bueno, día de excursión, ¿qué vamos a hacer hoy, Malena? Vamos a ir a... Vamos a ir acá Vamos a ir a... Playa Mujeres y Playa... No, Isla Mujeres y Isla... Con Coy Con Coy Con Bobby, no sé cómo es Así que acompáñennos en esta aventura Vamos Bueno, son las 7 de la mañana acá Todavía no salió el sol, no ha amanecido No, no... Te lo paríamos ahora No, 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 no No, 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 no... Gracias por ver el video. En Males nos tiramos en cada vez que tenemos oportunidad porque estamos muertos de sueño. A mí nos tiramos en Isla Konkoy y estamos durmiendo ahí media hora. Hoy hace un día maravilloso por suerte. Bueno acá la tenemos a Males. Mica te va a quedar atrumpada. ¿Qué? Mica te va a quedar atrumpada. No, no. Mica tu cámara está sana y salva. Ay, hay que preocuparse. Yo lo he intentado como cuatro veces. Vamos a ir a un parque en un domingo. Hoy es viernes y mañana, sábado, vamos a ir a Tulum. Y vamos a ir a una cuba superterránea. ¿Cómo se llama? Se note. Se note. A ver, a decirlo todo pero así. ¿Cómo es? ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a ir a Tulum. Bueno, estamos acá en el kayak. Esta lorilla. Tantamuli. El río. Esperando que no haya ningún tiburón. Porque Julián y yo tenemos un trauma con los tiburones. Estamos todo tiempo atentos a que no haya ninguna aleta sospechosa por el lugar. A ver, no hay nada. Por suerte. Muchas películas. Muchas películas. Gente, actualizando el día de hoy. Males, contanos qué pasó. ¿Qué pasó? Ah, se me rompió el celular. Nice. Ahora Males está acabándose de risa y re graciosa. Pero bueno, se le rompió la verdad. No quise hacer el vlog. Una cara de un gt impresionante. No quise sacar la cámara y decirte que se te rompió porque me ibas a meter una piña, creo. Sí. Mostrarnos dónde está tu celular. Bueno, el celular de Males se encuentra en este momento en terapia intensiva prácticamente, ¿no? Está acá, pobrecito. A ver. ¿No te lo hagas eso? ¿Sí? ¿Ponéselo otra vez? ¿Pero boluda? No. ¿Qué? ¿Qué? No te lo hagas. Nos regalaron esto porque piensan que estamos de luna de miel. Desde que llegamos todos piensan que estamos de luna de miel. Así que nos regalaron esto con un cartel. Bueno, ya llegó la comida. Estamos viendo la serie esta nueva. Tenemos soldado herido. Soldade, heride. ¿Qué te pasó con los pisitos Males? Te lastimé con los fotos. Bueno, hoy toca Tulum. Hermoso. Hermosa la cantidad de historias que nos contaron. La cultura de acá es una cosa impresionante. Es el tipo de madera. La forma en que está compuesta y la forma en que se almacena el agua y el sonido se propaga parece ser que está guapo, pero no lo está. Los mayas no sabían evidentemente esto y pensaban que sonaba así porque los dioses se comunicaban a través de él. ¿Cómo se llamaba el árbol? ¿Te acordás? Ceiba. Ceiba. Todo el planeta. Parece como un aceite. No es un aceite. Así se ve porque es diferente composición química. Aunque estén a la misma temperatura, el agua dulce siempre se va a sentir más fría que el agua salada. Nos metamos al agua, vas a notar que te cuesta más trabajo nadar que en el mar porque el agua es mucho más suave, el agua salada es mucho más dura. Chicos, acabamos de salir a hacer los cenotes como cuedas subterráneas donde hay agua y se puede hacer snorkel, hicimos snorkel, 12 metros de profundidad. Nada, nada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Male? Impresionante. Una experiencia increíble. Me estoy cagando de frío, pero valió la pena. ¿Algo más para decir? Que nos hicimos unos amigos argentinos. Ah, esto no, que un chico le pidió matrimonio a una chica, casamiento ahí en el medio del cenote. Estaban por tirar al agua, le sacó un anillo y se tiraron al agua. Increíble, que están allá, mira. Muy enamorados. Uno de Estados Unidos y ella es de México. El chabón le pidió casamiento o ¿qué le pidió? Matrimonio. Matrimonio. Miralos. Ahí adentro el cenote, qué originalidad. La agarré bien donde le pidió casamiento. Ahí está la familia Venado Tuerto de Santa Fe. Muy piolas. Allá está Pepe, el que fue nuestro guía. Un crack. Un crack, Pepe. Mal. Y acá está la más potra del condado. Ahí están ellos dos, mira. Me siento un paparazzi, boludo. Lo recipeo. ¿Qué? Lo recipeo. Chiste. Les cuento yo porque el male no es muy expresivo porque no le causa tanta gracia el tema. Fue así. Yo pensaba que era resistente al agua. Al parecer es resistente al agua pero no la sale. PELOT Ward, yo no me he tirado aبvoso. ¡Pero! El horror de la verdad, estaba todo roto. O sea, cada vez que lo prendíamos... Nunca confían en nadie, chicos. En nadie. Cada vez que lo prendíamos etaba mal, boludo. A ver si es aparte en arroz. La obra de la verdad. A ver si funciona. ¡Está prendiendo! A ver, a ver, a ver. ¡Nii bijvoorbeeld! ¿Qué pasó? Mira No Qué paja Julián te odio Hoy tocó el día de nublado Acá está Male Bueno, preparándonos para ir a Scarlet sería hoy el día Estaba brotardísimo, vamos Hay que desayunar y irnos Bueno, estamos en el mariposario de Scarlet Y hay mariposas por todos lados O sea, que acá no sé si se ven Pero estoy fuera de foco Julián, yo no sé cómo hacer estas cosas Es arriba de como una membrana Que hace que no se vayan volando, ¿no? Julián Tratando de agarrar una mariposa Esta parte a mí sí me gusta, ahora sí Es el aviario y está lleno de aves Qué hermosa Está veniendo cada vez más hot la cosa Bueno, no miramos más, está bien Uy, te están esperando No llores, eh Estoy a gustar algo muy tierno ¿Qué hacen mimitos y chapan? ¿Qué haces mimitos y chapan? ¿Qué haces mimitos y chapan? No se van a besar Bueno, al contrario de los aztecas Los mayas no eran muy bélicos Que digamos Y sus conflictos los resolvían así Jugando a la pelota Bueno, fuimos a comer Y nos pegamos una resiestra acá Ahí sigue la resiestra Estamos haciendo tiempo para ir al teatro Y encontramos una palvera Se cayó un coco Y estamos tratando de ver si le podemos sacar el agua Me voy a comer A ver ¿Es rico? Sí Es coco, boludo Esto para nosotros es impresionante Millennial Charrubico Este el coco Lo pudimos abrir Vamos Vamos Hermoso Hermoso Re lindo Felicitaciones a todas las personas en su realización Y a todo el pueblo mexicano por su maravillosa cultura Si sos de México que estás viendo comentanos acá Soy de México Si sos de México que estás viendo Te queremos decir que nos encanta la cultura de tu país Es una cosa sensacional Miren con el día que nos despide México Uff, una bomba Esto literalmente es el paraíso Mira que hermoso Fíjate gaviotas Gracias Hay gente mexicana que mira esto Conoce la canción de Acesidente de México La tuvimos muteada La escuchamos como tres veces por día La primera vez que la escuché dije Mmm, que canción del **** No digas eso No digas eso Quiero reír Es así por donde se le sigue Bueno, pero después me termino gustando O no A mi me gusta Si, si Bueno, pero ahora me gusta A mi también ahora me gusta A mi también ahora me gusta Si se siente en México Si, si Vamos México Aguante ese tema Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como A mi también Estás Chicos, me pedí salsa de habanero Pensando que era berenjena Julio La gente de México que está viendo esto De saber lo que es el habanero No sé lo normal que ahora estoy pasando, boludo No, no se me va más la picazón ¿Es esto? Mmmm Estás pelotuda Lo acabo de dejar ahí ¿Lo probaste? ¿Lo probaste? ¿Lo mordiste? ¿Cómo lo haces ahora mismo? Pensé que lo había dejado allá ¿Lo mordiste? No, conmigo ¡Me cae! ¡Hijo de Corián! Bueno Como cuando te quedas manija ¿O no? Mira, estoy buscando Documentales de delfines Nos quedamos con ganas de nadar con delfines No pudimos porque nos jolgamos Bueno gente, ese fue el videoblog de nuestro viaje Lo estamos terminando de editar ahora A las 4 de la mañana Así que si te gustó Dale like, suscríbete Seguinos en nuestro Instagram Y dejanos un comentario que vamos a estar leyendo Mira, Males ya no da más del sueño Pobrecita ¿Te gustó el video? Me encantó Me encantó ¿Ya sabés que vas a comer de postre? No, voy a comer de postre ¿Qué? Eso lo van a dar mis papás ¿Qué? No, no, noWatch Un momento No de dia ¿Teranchís de Pues no No